bueno que hace este programa incluye el fichero f string que el que trata con fichero y declaró un fichero my file de tipo of string a ver que es un fichero de tipo of string en un fichero de salida para meter datos dentro de él de salida que los datos que tú tienes la cpu en la ram los metes dentro del fichero vale para escribir en él luego lo abre y cuando tú abre un fichero lo estás creando vale si abre un fichero y ya está creado te lo carga y lo dejas en blanco aquí en vez de poner cain pone my file porque en vez de digo cout pone my file porque lo que salga va a ir al fichero no va a ir a la pantalla y luego lo cierre y ya está y tú lo ejecuta se ejecuta y lo que hace es crear un fichero en aquí en la misma carpeta donde está él el original se compila aquí el ejecutable y todo y que dé el fichero hemos escribido otra cosita en el fichero los ingenieros no tenemos madre tenemos ingenieras es una ingeniera en creación de seres humanos que no es fácil ahí está bueno